Semilla de Mejora, bienvenida Vale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, me gustaría que te presentes y le cuentes a todos los mendocinos qué es lo que hacen con este grupo de jóvenes. Bueno, nosotros somos Clasifica, nos pueden encontrar en redes como clasifica.mendoza. Somos un sistema de comunicación que está funcionando ya en la provincia de Mendoza hace más de un año, en donde conectamos a los clasificadores, que es gente que clasifica sus residuos en casa, con los recuperadores urbanos, que son aquellas personas mal conocidas como carreteleros. Esas personas que salen a la calle a buscar suerte, buscar materiales, revolver basura, lamentablemente, y con eso ellos se ganan la vida. Entonces, nuestro objetivo principal es dignificar su trabajo, reconocerlo y, bueno, valorarlo también y, además, aportar nuestra semilla de mejora al planeta. Me encanta. Claro, me encanta porque los recuperadores urbanos juntan todo ese material y luego, ¿a dónde lo llevan? Lo llevan a las chacaritas o a plantas de reciclaje que hay acá en Mendoza. Ellos venden esos materiales y es su fuente de trabajo. Con eso ellos ganan plata, ganan dinero y con eso viven. Y, aparte, tiene un aporte muy importante el trabajo de la gente, de los recuperadores en cuanto al impacto medioambiental, ¿no? Porque a la vez que trabajan, ayudan también a cuidar la tierra. Exactamente. Y nosotros lo que buscamos con esto es que, en vez de que ellos tengan que salir a buscar suerte justamente casa por casa o en las calles, directamente identifiquemos cuáles son las casas o las personas que clasifican sus residuos. Perfecto. Entonces, mal llamado residuos porque una vez que están clasificados pasan a ser materiales. Entonces, bueno, estos materiales la gente cuando los junta, se junta cierta cantidad, nos avisa a nosotros en nuestras redes sociales, llenan un formulario y nosotros armamos rutas de recuperación por distintos departamentos. Hoy, por ejemplo, toca Las Heras. Ahora, a partir de la una del mediodía va a haber una ruta de recuperación por Las Heras. Entonces, toda la gente de Las Heras ya llenó su formulario y ya está armada la ruta de recuperación. Claro. ¿Qué hace el recuperador? Va punto por punto, llenando, buscando los materiales. La gente sabe en qué horario lo tiene que sacar, saca las cosas al laca y lo esperan ahí. Ay, qué bueno. Mira, ahí teníamos la página de Instagram, clasifica.mza, para que los puedas ir a seguir y para que te sumes. Exacto. ¿Qué materiales se pueden reciclar? Se pueden clasificar papel, cartón, plástico, vidrio y latas. Perfecto. Lo ideal es que estén limpios y lo más compactado posible para que ocupen el menor espacio y así el recuperador pueda juntar más cantidad. No hace falta por ahí tener muchos tachos diferenciados en casa. Sabemos que el lugar es limitado, que no suele haber mucho espacio. Pero bueno, mientras haga un espacio en donde se puedan juntar estas cosas y si están bien aplastados, no ocupa casi espacio. Y bueno, cada dos semanas... Quizás se puede, por ejemplo, me imagino la gente colocar un cartelito en la bolsa para que sepa qué material hay en cada una. Tal cual. De la forma de identificar si no tienen las bolsas de colores. Tal cual. Sí, por ahí conseguir esos tachos de colores es medio complejo. Pero bueno, una bolsa, una caja, lo que haya en casa. Y bueno, cuando esté listo nos avisan nosotros y nosotros nos llevamos todos esos materiales. Estuve revisando la página, ¿vale? Donde ustedes comparten muchísima información súper útil. Que dentro del grupo de los vidrios, por ejemplo, hay ciertas cositas que no se puede. Exacto. ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, ahí en nuestras redes sociales van a encontrar también lo que sí y lo que no. Hay varias cosas que sí se pueden y otras que no. Como por ejemplo, bueno, en los plásticos. Hay muchas cosas en las que no entran que entran en las botellas de amor. Ah, bueno. Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí podemos hacer... Hemos hecho también alianzas con las chicas de botellas de amor. Entonces, los plásticos que son más de galletas y esas cosas no entran para el recuperador urbano, pero sí en la botellas de amor, por ejemplo. Por ejemplo, hay, por ejemplo, los cartones de pizzas. Cuando te compras una pizza que está todo con grasa, eso tampoco. Tampoco sirve. Porque a ellos no les sirve después para recuperarlos. ¿Vis que los focos no iban en los vidrios? No, tampoco, porque tienen ciertos materiales que no se pueden recuperar. Por ejemplo, los tetravix, tampoco. Entonces, con esas cosas recomendamos no consumirlas en lo posible. Tratar de reemplazar algunas cosas que consumimos. Claro, replantearse el consumo quizás. Tal cual, que entra dentro de esto de las 5Rs. ¿Cómo son las 5Rs? Ay, espera que me le cojo la cosa. La primera es rechazar. Es lo más importante. Por ejemplo, antes de ir a un local de compras, me llevo mi bolsita en vez de que me den bolsa de plástico, que bueno, ahora varios supermercados y demás dejan de dar bolsas. Así que bueno, eso está bueno. Después, reutilizar las cosas. Si me compré ya un bidón de plástico, bueno, compro el recargable y lo vuelvo a usar. Rechazar, reutilizar. También lo podemos remodelar. ¿Cómo? Reorganizar. Reorganizar también. Perfecto. Bueno, reutilizar, bueno, reducir, era la otra, y reciclar, que es la última. Perfecto. Superada la lección. Superada la lección. ¿Se quieren sumar entonces? ¿Cómo pueden hacer? Nos pueden empezar a seguir por las redes sociales. Hasta ahora estamos trabajando con Instagram, que es clasifica.mza. Ahí van a poder aprender qué es lo que se clasifica, qué es lo que no. Se pueden sumar a nuestras rutas de recuperación, que nosotros las avisamos por las historias, y ahí ellos tienen que llenar el formulario. Y bueno, cualquier duda nos escriben y nosotros resolvemos la duda. Y en ese formulario, ¿qué llenan? Te dicen, yo vivo acá, tengo tales materiales para reciclar. Si te informan más o menos, para que el recuperador ya se dé una idea con qué se va a encontrar. Tal cual. Una consulta, ¿cómo llegan a ustedes los recuperadores? ¿También deben inscribirse? ¿Cómo es ese nexo? Nosotros con los recuperadores urbanos hemos salido a la calle a buscarlos, literalmente. Bueno, qué gran ayuda también para ellos. Sí, sin duda. Sí, sí, cuando nos encontramos alguno por la calle, bueno, nos contactamos con ellos. Hasta ahora estamos trabajando con dos recuperadores urbanos, Kevin y Hugo. ¿De dónde viven, Kevin y Hugo? ¿De qué departamento son? Son de Godicruz. Ajá, pero ellos hacen una recorrida. Por todos los departamentos. Por el Gran Mendoza, ajá. Van a donde sea. Por eso hay muchos recuperadores urbanos que van caminando o en bicicleta y eso dificulta por ahí el trabajo. Claro, sin duda. Ellos tienen motocarga que también dificulta el trabajo porque se suele romper la moto. Entonces, bueno, estamos viendo ahí de qué manera ayudarlos para que también su movilidad funcione bien y las rutas de recuperación también funcionen bien. Claro. Porque es toda una cadena. Y sin duda si esto va a ir creciendo y se van a incorporar seguramente muchos más clasificadores y recuperadores de otras zonas de la provincia como es la zona este. Tal cual. El Valle de Uco, ¿ustedes pretenden extender esta red? Por lo menos a todo Mendoza y si funciona nos vamos a otras provincias. Está buenísimo porque aparte le dan una facilidad al que dice, yo tengo ganas de colaborar, quiero separar mis residuos, pero ¿a dónde los llevo? Tal cual, tal cual es. Claro, es una solución. Es una solución a aquellas personas que quieran aportar su semilla de mejora al medio ambiente. Aparte, como decía al comienzo, dignifica realmente el trabajo del recuperador y le facilita mucho el poder tenerlo organizado y no tiene que estar revolviendo constantemente. Es genial, es un aporte super valioso. Y me gustó un posteo que tenían, Vale, en las redes de Clasifica donde derribaban algunos mitos y algunas excusas que ponemos muchas veces para no reciclar. Leía por ahí esto de que los productos reciclados son de peor calidad y que eso era un mito. Es un mito, no, no es así. O sea, el producto reciclado tiene todo un proceso de lavado, de recuperación, de volver a generarse, que es todo industrial. Entonces no hay por qué desmerecer algo que está recuperado. Otro de los mitos es esto de no tengo lugar, no sé cómo hacerlo. Bueno, es re fácil aprenderlo. Solamente hay que empezar a generar el hábito y en las redes sociales pueden encontrar toda la información. Y uno que me llamó mucho la atención, que seguramente te lo deben decir muchísimo vos que estás a cargo de esta organización, que el gesto de una persona no salva al planeta. Sino de todos. Para mí, cada persona, para mí, para el equipo, cada uno desde su lugar puede aportar su granito de mejora. Y ese granito es el que va a empezar a reproducirse solo. O sea, una persona en una casa puede llevar la idea y ya no es solamente esa persona la que empieza a clasificar, sino los cuatro o cinco que vivan. Una familia. La familia entera. Entonces ya esa pequeña acción sí hace muchísimo. No hay por qué desmerecer las acciones individuales. Así que eso es un mito totalmente. Me encanta. Todavía no está planeado o se verá futuro la posibilidad de que tengan un horario determinado para que busquen los clasificadores que no coincida por ahí con el camión de residuos y que se los lleve a un mismo lugar. Sí. ¿Cómo hacen? Es una gestión que lo vamos llevando a poquito y también con el prueba y error de ir probando nuevos departamentos, nuevas rutas. Sí, nosotros tratamos de hacer las rutas en horarios en donde no suele pasar el camión porque nos ha pasado que las personas han dejado los materiales en la puerta de su casa, pasó el camión y se llevó todo. Entonces cuando llegó el recuperador ya no estaba. No encontró nada. Así que sí, lo tratamos de hacer al mediodía, que el camión de basura suele pasar en la noche. Así que lo vamos a probar. Perfecto. ¿Sabés algo que me pareció muy novedoso, Vale? También que trabajan de la mano con diferentes emprendimientos. Sí. Porque uno al clasificar suma créditos. ¿Cómo funciona esto? Tal cual. Nosotros implementamos el año pasado para ayudar justamente a muchos emprendimientos que con la pandemia vieron muy dificultada su situación económica. La idea de los créditos verdes. Esto es así. Nosotros cuando los clasificadores llenan el formulario, ponen que tienen tanta cantidad de material clasificado. Entonces esa cantidad se equipara con créditos verdes. Va sumando puntos. Son puntos que vos los podés ir a canjear a los emprendimientos adheridos. Tenemos un listado de emprendimientos adheridos que vos vas y decís, mira, yo soy de clasifica y tengo tantos créditos verdes. Bueno, el emprendimiento te dice, eso equivale a un 10% de descuento en tal producto. Bueno, porque tenés un premio, un incentivo. Un incentivo para seguir clasificando, exactamente. La verdad que está hermosa la tarea que hacen, vale. Son un gran equipo, no somos vos solas. No, somos un montón. Somos entre 10 o 11 jóvenes que estamos todos trabajando con distintas cosas. Algunos nos encargamos de la difusión, otros de armado de rutas. Y estamos todos muy comprometidos y muy contentos con la tarea. Qué bueno. ¿Vos cuántos años tenés? Yo 24. Fíjate, con 24 años cargarse al hombro, un proyecto tan importante, tan lindo, tan útil y necesario sobre todo. Así que, por supuesto, el beso grande para todos los que integran Clasifica y para vos, Vale. Gracias por haber venido y felicitaciones por la hermosa labor que hacen. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para invitarlos. Súper invitados a seguirnos en las redes sociales. Mira, ahí tenés el Instagram, clasifica.mza. Vas a encontrar toda la información. Si estás interesado en sumarte, colaborar con los chicos, clasificar los residuos y convertirlos en materiales en tu casa, más que invitado a buscar toda la información allí. Gracias, Vale, nuevamente. Bueno, gracias. Vamos.